Saludos señoras y señores, hoy nuestro programa tiene que ver con una conversación con José Luis Santezana Huarcaya, estudiante que fue hace algún tiempo y que postuló a una beca que ofrece el mundo asiático, todos los países del Asia Entonces él renunció a su trabajo de la IBM en Perú y se propuso conquistar una beca y lo logró Se fue a Taiwán, se capacitó, logró un máster en su especialidad y luego retornó al Perú en condición de promotor comercial de los productos que se fabrican allá en Taiwán Y llegó pues a nuestra Lima capital y con él estuvimos conversando y su testimonio es valiosísimo para poder comprender Cómo es posible conquistar no solamente una, ni dos, ni tres, sino muchísimas oportunidades para nuestros jóvenes en el Perú Que estudian en las universidades o institutos técnicos y que sueñan con salir al extranjero para poder progresar Señoras y señores, ahora sí, no los hago esperar más, adelante con esta conversación Bien señoras y señores, primero de abril del año 2015 vamos volando en este mundo de la comunicación virtual Bueno pues estamos en un nuevo programa, esto es La Boca del Lobo en Japón Estamos ahora en contacto con José Luis Santezana Tiene la edad del jugador de la selección peruana, Benavente Juega pero no al fútbol, sino juega en el campo de la tecnología Él estuvo en Perú, renunció a su trabajo que tenía de la IBM y se propuso conquistar el mundo asiático Así llegó a Taiwán, allí hizo su doctorado digamos y él me va a corregir Pero luego de eso consiguió un trabajo allá en Taiwán Que lo llevó finalmente a llegar por Sudamérica Estuvo en Uruguay, en Argentina, en Chile y ahora está en el Perú Son en este momento allá casi media noche y le estamos robando su tiempo Buenas noches José Luis Buenas noches Iván, ¿qué tal? Qué gusto de estar contigo en este momento Todo el mundo me estaba escribiendo y qué fue del amigo José Luis Cómo es que llega a Lima, cómo salió del Perú, la beca, me dicen un montón de gente Me escribe José Luis Bueno pues, cuéntanos, después de cuánto tiempo en Perú Después de más de cuatro años Iván Cuatro años, carambas A ver, cuéntanos brevísimo cómo saliste para recordar Tú estabas en la IBM trabajando, tenías trabajo seguro, jubilación incluida Cuéntale al público televidente por qué sales, cómo saliste Quién te puso, digamos, asusó tu vida para salir de la IBM, renunciar un buen día Claro, en un inicio, como te comenté antes, ya estaba trabajando en IBM aproximadamente dos años Ajá Y estaba ya, bueno, en un buen puesto, ¿no? Ajá Más que todo, era por el tema de ingeniería de sistemas para desarrollar software, ¿no? Ya Y allí nosotros, bueno, teníamos unos proveedores que eran de Taiwán Uno de los proveedores Ya Justo me comenta sobre el tema de unas becas, ¿no? Que averigüe, ¿no? En la oficina, ¿no? En el tipo de embajada de Taipei en Perú ¿En qué momento te comenta, José Luis? Fue un momento así, no buscado, una cosa así de comentario Como uno de los tantos que uno recibe con los amigos, ¿cómo fue? ¿O te citó? Sí, porque ellos, ellos justo, bueno, la persona de contacto del proveedor Me comenta que uno de sus hijos postulaba justo a una de esas becas Y me dijo, bueno, tú también puedes probar, ¿no? Ah, un comentario así, digamos, suelto Así Exacto Ajá ¿Y? Y, bueno, entonces, este, como que me picó la curiosidad, ¿no? Ajá Me picó la curiosidad como es el tema de las becas Porque me sorprendió más que todo el tema de las facilidades que ofrece Taiwán, ¿no? El tema que te cubre toda la maestría Aparte te da uno una cantidad de dinero para que puedas vivir, ¿no? Y también te puede ayudar con el tema, ¿no? Del asesoramiento para que puedas ir allá, ¿no? Reuniones con otros becarios Había muchas facilidades que me sorprendieron Entonces, pues, yo decidí postular a la beca de Taiwán ¡Qué bien! Como lo podría hacer cualquier otro joven de aquí en el Perú hoy día Decidiste ya ¿Y luego? Sí, cualquier persona puede aplicar a la beca Son totalmente libres, solamente los requisitos principales Más que todo son los certificados de estudios, ¿no? El idioma inglés, un certificado de inglés Ajá Y, bueno, cartas de recomendación de los profesores, ¿no? Y, más que todo, esos documentos enviarlos, ¿no? Por DHL o FedEx y a la misma universidad de Taiwán, ¿no? Ellos los reciben y luego te mandan la carta de aceptación Y una vez que te llegó la aprobación ¿Cuál fue el siguiente paso? Cuéntanos, brevísimo, a ver ¿Qué dijiste? Sí, pues yo no pensaba que iba a recibir esa aceptación Más o menos tres meses después de la aplicación Ajá Recibí la aceptación de la beca Y entonces, este... bueno Entonces, el primer paso fue contarle a mi familia sobre este tema, ¿no? Entonces, decidí contarle a ellos para poder ver el tema del viaje, ¿no? Y, bueno, ellos también, al principio, un poquito se opusieron, ¿no? Porque el tema estaba que... o bueno, se preocuparon, más que todo Porque no... Se preocuparon No pensaban que el tema de la beca iba a funcionar Iba a ir tan lejos, iba a gastar mucha plata O de repente, que te podían estafar O algún... claro No era cierto O de repente... Más que todo porque estaba dejando también el trabajo acá en Perú, ¿no? Ajá Y... entonces, este... bueno, felizmente, después que viajé Todo salió bien, ¿no? Llevé el curso de chino un año Y después dos años de maestría Y me gradué Ajá A ver, pero cuéntale... ya Sigue, sigue, ¿te escuchó? Sí, después de la maestría ya encontré un trabajo ahí en Taiwán Y me quedé un año más, ¿no? Un par de años más Un par de años más Y retrosamos un minuto Entonces, renuncié hasta la IBM A su trabajo Sí, así es Tuve que decirles que... Bueno, había encontrado una oportunidad de estudios en el extranjero Y, bueno, tenía que renunciar, ¿no? Creo que la avisé con casi más de un mes de anticipación Ajá Y para que sepan nuestros televidentes Aquí estamos enfocando justamente una foto tuya Con dos compañeros Tú estás al centro Y dos compañeros de trabajo Que siguen en la IBM Y que los has visitado hace unas horas, ¿verdad? Sí, hace unas horas he visitado acá el campus tecnológico en IBM En la Molina Ajá Y me encontré con uno de mis amigos ahí Uno de mis amigos ya estaba trabajando conmigo Él ingresó junto conmigo A trabajar allá por el año 2011, más o menos 2010, 2011 Y, bueno, el otro amigo que está acostado Este, bueno, él recién ha ingresado al último Él es nuevo Ajá ¿Qué tal, caramba? Sí Una suerte de hijo pródigo, ¿no? José Luis Vas Sales a Taiwán y vuelves Pero bueno No nos quedemos allí Entonces Ya Una vez que obtuviste tu máster allá en Taiwán Conseguiste un trabajo ¿Te fue difícil conseguir el trabajo? ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad, sí Para conseguir un trabajo en Taiwán Este, por lo general Todo es online ¿No? Tiene una página web muy famosa Que se llama 104.com.tv Y ahí creas un perfil tipo Facebook, tipo Twitter Y vas encontrando otros perfiles de trabajo Y envías solicitudes, ¿no? Ajá Y yo te contaré que envié más o menos Casi 50, 60 solicitudes, ¿no? Ajá Con mi currículo y todo Ya Y solo me llamaron tres empresas De las 50 más o menos que envié Solo me llamaron tres Ya Ajá Y de las tres tuve la entrevista en cada uno de ellos, ¿no? Y la que más me gustó fue la de Taiwán Donde estoy ahorita Ajá Y en todo esto fue un trabajo tuyo O te apoyó la universidad donde estuviste obteniendo la maestría Sí, teniendo la maestría en la universidad un poco te da las pautas Te sugiere que llenes de formulario en el 104 Y, bueno, te da cartas de recomendación Que también es importante, ¿no? Ajá Las cartas de recomendación, ¿no? A ver, a ver, este... José Luis, ¿tu máster es en qué, finalmente? En negocios internacionales Ajá De la informática avanzaste un poco más y negocios internacionales Y bueno, para acelerar esta conversación entonces Ya con tu nuevo trabajo De pronto, no sorprendes, este, José Luis De pronto llegas a Sudamérica y te paseas por todo Sudamérica Cuéntanos, ¿cómo? ¿A dónde llegas primero? En fin, a ver Sí, casualmente, trabajando ya por el segundo año de trabajo allí en Taiwán Ya Mi jefe me comenta que Que no necesitamos visitar a los clientes allá en Taiwán Perdón, en Sudamérica Ya Para llevarles desde Taiwán Llevarles unas muestras Llevarles, no sé, algunos productos de marketing ¿No? Y con ello cerrar contratos Entonces, este... Hicimos un planning ¿No? Un plan para visitar a los países, ¿no? Visité Chile, Panamá, Bolivia Uruguay Mira tú Y de ahí... Y bueno, también un poco Argentina, pero de paso, ¿no? Y después de ahí ya volví a Perú Aquí me está diciendo el asistente ¿Qué promueves? ¿O qué... ¿Qué...? Ah, lo que vendemos son autopartes y repuestos para el sector automotriz Partes compatibles Ajá Y entonces, a ver... Algo especial que viviste en cualquiera de los países sudamericanos aparte de Perú ¿Qué... ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo... ¿Qué encontraste? Desarrollo tecnológico ¿Dónde... Con más, este... Intensidad, digamos, este... De crecimiento ¿Qué es lo que... Has llegado por primera vez, desde luego, a esos países, ¿no? ¿No esperabas hacerlo? Porque... Sí, antes, la verdad, nunca tuve la oportunidad de visitar, este... Esos países de Sudamérica, a pesar que vivía en Perú, ¿no? Ajá Y te puedo comentar uno por uno, por ejemplo, ¿no? En Chile... A ver... Lo que más me sorprendió fue ahí... El tema de... Del transporte, más que todo, ¿no? Ajá Su transporte de ellos, este... Estaba muy, muy... Bueno, estaba todavía muy desarrollado, ¿no? Tienen el subterráneo, tienen varias líneas... Tienen el trasantiago... Está totalmente integrado y... Transportarse por Santiago es realmente rápido y... Y... Bueno, y cómodo Ajá O sea, ¿no has visto el atolladero? ¿El embotallamiento que se ve, por ejemplo, en nuestra capital? ¿Distinto? Digamos No, no vi eso en Chile En Chile están muy ordenados, la verdad Bueno, lo que es Santiago, ¿no? Santiago de Chile está muy ordenado También subí a un cerro que se llama San Cristóbal Que es igual al de... Al mismo nombre de Perú, ¿no? Cerro San Cristóbal Así, así Mira tú Pero ahí... Ahí se sube, por ejemplo, con un... Con un furicular, ¿no? Que es como un ascensor que sube hasta la punta, ¿no? Ajá Y realmente excelente, ¿no? Excelente el trato Bueno, la verdad... Dice muchas cosas sobre los chilenos Pero yo, la verdad, mi opinión es que... Están más desarrollados que Perú Y todavía tenemos un trecho que alcanzar, ¿no? Por supuesto que sí Eso está... Y quién mejor que tú lo digas acá con pleno conocimiento a causa Realmente, caramba Así que eso te sorprendió de Chile Sí, más que todo eso Y el siguiente país que visité fue Bolivia A ver, a ver, a ver Cuéntanos la Bolivia, a ver Bueno, Bolivia la verdad es parecido a Perú No hay mucha diferencia Todavía el transporte es parecido a Perú Hay combis Hay coasters Pero lo que sí me sorprendió fue la comida, ¿no? Que es bastante original Podría decirse, ¿no? Ajá En ese caso, por ejemplo Chile tiene un punto en contra La comida de Chile no me pareció más o menos No me pareció tan buena Ajá Qué bien, qué bien Fíjate, a ver Y entonces, ¿algún plato especial? En Bolivia, ¿no? En Bolivia En Bolivia me sorprendió, por ejemplo El chicharrón de cocodrilos ¿Cocodrilos? Ajá Y averiguaste, preguntaste ¿Y de dónde traen este cocodrilo? ¿Preguntaste? Por curiosidad Sí, cocodrilo, lagarto Lo traen ahí de los ríos Hay un río que tiene que ver ahí Frontera con Brasil Más o menos por ahí Mira Y ahí lo sacan los lagartos Los cocodrilos para hacer el chicharrón Aunque los defensores de los animales Estarían en contra, no sé, pero Muy un poco Exquisito ¿A qué sale el chicharrón de... Cerdo? Eh, sí Parecido al cerro La carne más Podría decirse más tierna Más Es una carne especial, ¿no? Parecida al... Sí, por eso es el cerro, ¿no? Un poco Ajá Con la parte de arriba crocante, ¿no? Ajá Y otros platos seguramente un poco parecidos a nuestros platos típicos de nuestro Perú, ¿verdad? Ah, sí Había otros platos parecidos como la chicha, ¿no? Pero no es chicha de jora, sino es otra chicha... Meía, meía rosada, ¿no? Meía, meía rosada Tendrá algo de tuna, no sé Bueno, 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 bueno Sí, algo Y lo que... Y lo que tomaban ahí bastante era el mate de coca Y el mate de coca, ¿con o sin azúcar? Sin azúcar ¿Sin azúcar? ¿Lo probaste? Sí, sí lo probé, muy bueno, muy bueno ¿Te pareció así? Mira, tú, sin azúcar Tú sabes que este mundo está lleno de azúcar en todas sus bebidas Todo el mundo consume Yo veo fotos de todo el mundo, de mis amigos, en fin Bueno, un almuerzo no puede estar sin una gaseosa Pero tú sabes, un vasito de azúcar tiene 11 cucharadas Perdón, un vaso de gaseosa, pues, sí Tiene 11 cucharadas de azúcar Y en fin, los médicos dicen, no, frenen, ya no Pero me estás diciendo que ahí en Bolivia se consume Claro, algo sano, ¿no? Ajá, en Bolivia tomaste entonces el... ¿Cómo se llama? El mate de coca El mate de coca sin azúcar Te debe recorrer un poquito a tu visita fugaz a Japón, ¿no? Cuando te encontraste con el té sin azúcar, ¿verdad? Ah, sí, exactamente Ahí tiene también el té sin azúcar, ¿no? Y es muy bueno, ahí lo toman creo ellos también para digerir, ¿no? Para digestión Sí, pues, sí, pues, sí, 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 sí Y entonces, entonces estamos viajando contigo De Bolivia estuviste corto tiempo, te presentaste a muchas empresas, pocas empresas ¿Cómo fue tu paso de relación con... Sí, estuve en la ciudad de Santa Cruz, este... Me presenté... Ya tenemos un cliente ahí y nos presentamos en una feria En una feria Con el cliente de Bolivia, ¿no? Hay una feria en Santa Cruz muy importante que es la FIA Cruz Que es la feria automotriz, ¿no? Una de las más grandes ahí en Bolivia Ajá Y con ellos empezamos a presentar los productos, los nuevos productos Y más que todo, este... Hacer las demos, ¿no? Las demostraciones de las herramientas para los clientes que venían a preguntar ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta, no? Y el tema... El tema de los repuestos, ¿no? Y estuvimos así tres días Tres días seguidos Tres, cuatro días, perdón Tres, cuatro días que fue la feria allá en Bolivia Y luego de eso saliste y volaste a... Uruguay A Panamá A Panamá Ajá, a Panamá ¿Ya? Sí, me fui a Panamá porque había otra feria por ahí, ¿no? Ah, o sea Hubiera sido genial irme a Uruguay, pero Uruguay era después Ajá, bueno, cuéntanos entonces Estuve volando de feria en feria Ya, por supuesto, seguramente un... Este... ¿Cómo es el nombre en tu caso de tu trabajo? ¿Un promotor? No Representante Representante de ventas Representante de ventas Entonces Inmediatamente, seguramente viste en... Te comunicaron y dijiste Panamá, el siguiente paso Y volaste ¿Cuántas horas de Bolivia a Panamá? Eh... Ocho horas Ocho horas ¿Ya? A ver, cuéntanos de Panamá A ver De Panamá, bueno También es un país muy desarrollado La verdad El transporte, por lo menos Sí Hay buses nuevos Este... Los monotaxis también están Muy arreglados, muy bonitos Tipo turístico, ¿no? Ajá La calle es... Bueno Yo la parte que he estado la he visto limpia Así, estaba muy bueno Aparte también tiene el metro de Panamá Ajá, fíjate tú Ajá, sí han hecho la primera línea subterránea Una parte subterránea y una parte con viaducto, ¿no? Pero está bien Está muy bonito Qué bien, carambas ¿Y estuviste igual días? ¿Escasos días? Sí, ahí también estuve en una expo que se llama la Expo Comer Ajá Que es una expo muy famosa que se hace una vez al año en Panamá Que es multisectorial, ¿no? Multisectorial quiere decir que hay muchos segmentos de empresas, no solamente hay automotriz Hay mecánica, hay agricultura, hay comida, hay textil Por eso se llama multisectorial Ajá Y estuviste muy lejos del canal de Panamá Disculpa mi ignorancia en este momento Sí No, estuve en la misma ciudad donde está el canal de Panamá, ¿no? Y bueno Estuve tres días ahí en la feria Y después tuve la suerte de visitar un poco el canal después de la feria Ajá ¿Qué te impresionó? ¿Qué tal? Sí, es gigantesco Yo pienso que lo que tienen ahí se llaman esclusas, ¿no? Ya Y para que un barco pase del Atlántico al Pacífico Ya Necesitan casi el... Para que pasen, necesita un promedio de ocho horas Para que pasen por los esclusas Ah, es tan estrecho que lo hacen en cámara lenta, digamos En cámara lenta, exacto Muy lenta y aparte de las esclusas Tienen que bajar y subir el nivel del agua, ¿no? Para que... Para que... Porque como no es... No es... No es plano O sea, el canal de Panamá es como si fuera una escalera Ajá ¿Cómo, cómo? El canal de Panamá es como si fuera una escalera Ya A ver, un poco más en castellano Eh... Como... Supuestamente tiene que unir el... El... El océano Pacífico con el Atlántico, ¿verdad? Yo me imagino que... Pero el Atlántico... Ya El Atlántico está más... Con un nivel más arriba Ah, sí, ya A ver, a ver, a ver Con... O sea, el Atlántico... Un barco que viene del Atlántico está como un poquito más... La parte de arriba de la escalera, ¿no? Y tiene que ir bajando por las esclusas Las esclusas son con puertas que acumulan el agua Y... Ah... Hacen subir y bajar el agua Pero eso nunca lo hemos visto en una foto Bueno, yo poco estoy... A ver, síguenos explicando, José Luis Entonces... Y bueno, entonces... El barco tiene que pasar así, ¿no? Pasa de una esclusa Baja el volumen del agua Pasa a otra esclusa Y así sucesivamente Hasta llegar al otro océano, ¿no? Ajá, mira Tú, esto nos da pie a investigar Y estar más al tanto Bueno, últimamente estamos aquí en Japón Trabajando demasiado Y en fin En fin José Luis Y entonces... A mí también me sorprendió bastante Y... Y... Está... Está muy bien, ¿no? Y... El tema de las esclusas, ¿no? Sí Nosotros visitamos la que se llama Las esclusas de Miraflores, ¿no? Panamá tiene un desarrollo gigante La verdad Tiene una zona libre de comercio Que se llama Zona Libre de Colón Ya Y donde venden todos los productos sin impuestos, por ejemplo, ¿no? Mira, mira Sí Y ahí, este... Debido a la gran demanda de barcos Este... El canal se va a ampliar Están pensando en construir nuevas esclusas Ajá ¿Qué? Ahorita tienen tres esclusas Para que pasen los barcos Como tres escaleras Pero van a abrir dos nuevas más Dos más Ajá ¿Qué? Porque la demanda es muy grande del barco Imagina, imagina Si es que con exclusas me dices Y me dices que El Atlántico Yo pensaba, ¿no? Como todo el mundo De, no sé Bueno, llego al canal de Panamá Y veo, pues, un inmenso canal Sobre... Que está a nivel, nivel de dos mares Y trato de imaginarme Que el Atlántico es más, este... Las olas, este... Retuman más Y por el Pacífico lo hace un poco menos Yo estaba con esa idea de que Bueno, pues, este... Los barcos deben pasar Pero en cámara lenta Pero en forma horizontal Normal, ¿no? Y tú ahora nos estás, este... Motivando más a que Nos actualicemos realmente Sí, hay partes que es horizontal Pero hay partes que es un poquito De arriba a abajo, ¿no? Debido a que no nos... El Pacífico con el Océano Atlántico No están al mismo nivel No están Bien, esto nos... Prácticamente nos estás poniendo Varias tareas, José Luis Y luego, bueno De Panamá Seguramente te informan Que tienes que volar a dónde Luego de eso De Panamá Me fui a Uruguay Ajá También Más de ocho horas Seguramente, pues, ¿no? Sí, más de ocho horas Ahí sí fue más de ocho horas Y mientras viajabas Volabas a Uruguay ¿Qué? ¿Cómo te imaginabas Verlo a Uruguay? Con su presidente Con su... Bueno, pues, este... Su presidente Que ya dejó el poder Mujica, ¿no? Pepe Mujica Seguramente habrás escuchado de él Sí Entonces ¿Qué qué? Seguramente había muchísima motivación Y emoción seguramente De llegar a Uruguay ¿O no hubo eso? ¿Qué fue? Cuéntanos Sí, yo la verdad Estaba emocionado de ir a Uruguay Conocer, ¿no? La cultura, ¿no? Que me decían que la gente Muy amiguera, ¿no? Porque allá Por ejemplo, tú sabes que Inclusive la marihuana Ya es legal, ¿no? Ya Ya Allá le dicen que Que Bueno, Uruguay Es la Holanda De Sudamérica, ¿no? Ajá Porque Es uno de los pocos países Que no parece país latino Parece un poquito Tiene un aire europeo Porque Afuera hay muchas plazas Así como Como comidas afuera La gente le gusta comer afuera La gente le gusta salir Hay muchos lugares de esparcimiento ¿No? Y Y bueno Es un Es un lugar donde La gente le gusta Mucha carne, ¿no? Mucha carne Wow Como en Argentina Ya Llegaste a Uruguay Y luego Una feria, no De frente a una A un empolio comercial ¿Cómo fue? Cuéntame Claro Primero llegando Irme a registrar el hotel Y después probar Las carnes uruguayas Ajá A ver, a ver Las parqueadas La parqueada Había un lugar Sí Había un lugar que se llamaba El puerto El puerto, ¿no? Que le decían el puerto Yo a un principio pensé Que el puerto era Mercado del puerto Se llama, ¿no? Yo pensé que eso era Tipo todo pescados Y mariscos, ¿no? De hecho Si me hablan de eso Yo inmediatamente Se me pasa en la cabeza Bueno, ¿y? Sí, pero no era así Yo llegué Y en vez del puerto Era pura carne Carnes Carne De piso a techo Y te daban el vino Te daban carne Compañada con vino tinto Para que dijeran Asmach Qué bárbaro, hombre Así es que Te serviste Degustaste Un... Un qué? Un... ¿Cómo se llamó el plato? El plato Una parrilla Una parrilla uruguaya Le dicen ahí Para un parrilla Y digamos El... ¿Cómo se dice? ¿El sazón Te pareció Igual al bisté peruano Algún parecido? Quizás nada No No, totalmente diferente El bisté peruano Es delgado Ya, y el sabor Digamos Y el sabor es este... Más suave creo Porque el de... El de Uruguay Era una carne gruesa Ajá Y... Se come pues... Y el sabor era diferente Ajá Y semi crudo digamos Como se hace en Argentina ¿Verdad? Al centro Está la carne Exacto En la parte de adelante De arriba De atrás De adelante De arriba De abajo Estaba bien cocido Pero en el medio Estaba un poquito crudo Pero ellos dicen Que eso es normal Claro Y si no fuera así Seguramente no sería Delicioso Imagino, ¿no? ¿O te pareció Un poco Como que no estaba En su punto? No, sí me pareció Delicioso Me gustó bastante Y con el vino Creo que es una Muy buena combinación Cae a pelo Por supuesto Y entonces un poquito Mareadito Así seguramente Como terminaste No sé ¿A dónde te fuiste? ¿A qué empresa? ¿Dónde te presentaste? Claro Estuve ahí comiendo Un par de días ya Carne todos los días Bueno Creo que me cansé Carne Carne Había desayuno Almuerzo Cena Carrillas Pisos Hay harta carne ahí Está muy barata ¿No? Sí Bárbaro Ya Y una vez Yo pedí algo Que no era carne Yo le pedí a un señor ¿No? Sí Unos huesitos así De piernas Piernas de pollo chiquito ¿No? Le pedí otra cosa ¿No? Ya Y el señor me dice Pero esto Pero esto Usted tiene Usted tiene varios perros En su casa Me dice Mira que sí ¿Qué? Ah O sea Él te estaba vendiendo Para tus mascotas Sí Parecía que era para mascotas Pero era para mí ¿No? Yo pedí algo pequeño Ya Para mí Ya Pero ellos No aceptaban eso Para una persona Decían No Usted tiene mascotas Tiene perros En su casa Me dice Oye Mira Porque lo que ellos venden Es carne gigantesca Pues más grande Que el plato es Ya me estoy dando Un perfil De cómo Ha sido esa Esa visita Ahí Caramba Y entonces Y seguramente Se te metió ahí En la cabeza Una noche Mientras estabas reposando Y cómo hacen Para tener tanta carne Campos En fin Sí Allá Después Después de estar Adaptándome a la ciudad Un par de días De ahí ya tuve La actividad De la feria También tuvimos una feria La expo activa Ahí en Uruguay ¿No? Sí Que es en un distrito Que se llama Mercedes Fuimos ahí Y ahí me di con la sorpresa Que su ganadería Y agricultura Están en otro nivel Es totalmente desarrollado ¿No? Ah Yendo a provincias No vas a encontrar Nada Nada Ningún 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 Pampón Nada de cierto ¿No? Vas a encontrar Vas a encontrar ahí Lo que es Campos verdes Con harta Alfalfa O vacas Toros Por todo lado Vas a encontrar Así Todo planificado Ordenado Este Qué bien Con riego tecnificado Tenían riego tecnificado Y tenían Lo que es este Paneles solares Que ayudaban también El riego tecnificado Ajá ¿Y qué me dices De la inseguridad? ¿Sentiste algo? ¿Viste alguna presencia De cosas? ¿Nada? ¿O es que nada? Así La verdad que no No sentí inseguridad Sentí Tranquilidad No es bien No No sentí ningún peligro Y La gente es muy amable ¿No? Por allí ¿Qué? ¿Quién como tú? Me dice aquí Mi asistente ¿Quién como tú? Me dice Pero bueno Sigamos Y Luego de eso Este Ya Ofreciste igualmente Cabe Cabe mencionar Que bueno En la expoactiva Ahí también Participamos con un cliente ¿No? Para ofrecer las herramientas Los autopartes Ya Y estuvimos con ellos Ahí tres días ¿No? Ajá Y cuando tú te presentas Luis Ahí ¿Qué le dices primero a ellos? A ver un poquito Cuéntanos ¿Cómo te presentas? ¿Cómo Lo que produce La firma que representas En Taiwán ¿Cómo lo presentas? Más que todo Le presentamos La marca M7 De Taiwán ¿No? Que somos los fabricantes De las herramientas ¿No? Neumáticas Y que estamos trabajando Queremos trabajar con ellos Por el tema De la exclusividad ¿No? Dar la exclusividad En nuestras herramientas Y que ellos puedan desarrollar El mercado No uruguayo ¿No? Para que puedan Llegar a las metas De ventas Nosotros le ponemos Metas A cada distribuidor Para que ellos puedan llegar A las ventas ¿No? Completar las ventas ¿Y qué es lo que ellos Primero te preguntan Respecto a la garantía? No sé ¿Qué es lo ¿Por qué cosas se interesan En preguntarte? ¿Has encontrado Una pregunta común Digamos? Se interesan Sí Por la garantía Por el servicio Pospago Y bueno Y la exclusividad ¿No? De exclusividad Me refiero a que Solamente trabajemos Con ellos directamente Y no No con varios proveedores Porque Porque con eso Se evita la La guerra de precios ¿No? Ajá A ver, a ver O sea Tú estás en Uruguay Haces Un convenio Con una firma tal Y entonces Vas a trabajar Solamente con ellos Exacto Pero si te vas A otro lugar en Uruguay Y encuentras otro interesado Le dices igual ¿O cómo es Para entender No Para entenderme Más que todo Que yo solamente Voy de viajes Allá Y visito a un cliente No visito a dos Solamente a uno Ajá Ya Mira, mira, mira Qué bonito Mira Ajá Y eso es mejor O sea No es que yo esté Buscando clientes Sino que ya La previamente Ya la hemos contactado Y solamente Te lo vamos a visitar Vas a hacer la visita Ajá Mira tú Y entonces Supongamos que Ustedes le empiezan A abastecer a él Ya ustedes tienen Un mercado ya Garantizado Porque él sabe que Ustedes no están Contactándose con otros Y él va a tener la ventaja De multiplicar sus Digamos Este Sus ventas Sus ventas Porque va a abastecer a mil Dos mil Tres mil proveedores Este Lugares donde Le van a buscar a él ¿Verdad? Es una cosa así Claro, exacto Él ya se encarga De llegar al usuario final ¿No? Ajá Qué bien José Luis ¿Y cómo es que llegas a Argentina? ¿Qué un penal de fútbol? ¿Cómo es que llegas a Argentina? Ah Solamente de paso Estaba este Bueno Como Uruguay Estaba frente Este Uruguay tú sabes Que está dividido por Argentina Por el río de la plata Ya Hay un río ahí de la plata Y bueno Y si te Hay un edificio Ante él Que está Ahí justo Al frente De Uruguay Puedes ver Un poco La bahía de Argentina Ajá Puedes ver frente a frente Porque solamente es un río Lo que lo divide Y bueno Solamente me tomé un ferry Y llegué hasta allá Hasta Argentina Pero fue solamente un día Porque no No tuve más tiempo Para conocer Ajá Ahí sí fue solamente Por tema de De turismo No fue No fue por negocio Ajá Qué bien No tuve un ferry Entré un ratito A Buenos Aires Y ahí volví Nada más ¿Y Maradona Sigue siendo el dios del fútbol? ¿Recuerdas? Sí Ahí lo dio la trama Plante ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Tanto así? Sí Allá Hay un estadio Que se llama Centenario Ahí en Montevideo Ya Y ahí todavía está Una camiseta de Diego Donde jugó Uno de los eliminatores Ahí Ajá Estaba en su foto Su póster Y todo el mundo Ahí lo de tomar fotos Siempre me toman fotos O sea Tuviste el privilegio De entrar Ver Ahorita me estoy acordando Sí Vi unas fotos tuyas Sí Ya me has hecho acordar Sí En el estadio Centenario Sí 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 Imagínate pues Que si Maradona Hubiera continuado Con su carrera deportiva Recta Sin caer en errores Del cual ya no es necesario hablar ¿No? Imagínate Hubiera sido pues Un super dios del fútbol ¿No? Un ejemplo eterno Casi para Para todos los Nuestros hijos Los chicos Los jóvenes ¿No? O sea Pero Como que se quedó En la mitad De su gloria deportiva ¿Verdad? O me equivoco Sí 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 La verdad que Bueno Todos ven Como era Maradona En sus principios Y Era un excelente jugador ¿No? Y lástima que Cayó en ese tema De las drogas Y ya no Pudo continuar su carrera Ajá ¿Qué tal? José Luis Carambas Y entonces Hemos hecho una pincelada Así imaginaria Y hemos viajado contigo Realmente Por toda Sudamérica Ya Sí Y después de Uruguay Ya volví a Perú ¿No? Para ver también Con cliente Y de paso visitar a la familia A ver un momentito Y entonces A ver para terminar Entonces en Chile Hiciste contacto con un Estableciste comunicación De negocios Con Sí Una empresa Exacto Y luego en Panamá también Y luego en Uruguay también Sí Y Bolivia también En Bolivia también ¿Qué tal carambas? ¿Qué tal? Bueno Vamos a hacer un brevísimo corte Nos están llamando Desde el sur de Japón Desde Fukuoka Hacemos un corte Y volvemos José Luis Ok No problema Iván No hay problema ¿Y qué tal amigas y amigos? Excepcional Digno de imitarse El ejemplo De José Luis Antezana Señores y señores Nuestros Jóvenes en el Perú Ya tienen En él Un ejemplo Una fuente de consulta En a quién acudir Para poder lograr Esto que supone salir al extranjero En vista de que En nuestro país Todavía falta muchísimo Señoras y señores Y nosotros Como medio de prensa Nosotros como difusores Estamos trabajando Estamos poniendo Nuestro grano de arena En voz del progreso De nuestro Perú Muy modestamente hablando Y hoy estamos aquí Hoy 8 de abril Del año 2015 Caminando ya Con varios programas Y por supuesto Que tenemos Muchísima voluntad Para ir caminando Gracias también Al apoyo La visita De todos ustedes Señoras y señores Bueno pues Ahora sí Yo me despido Y saludo Desde luego A José Luis Antezana Que en este momento Me está viendo allá En Taiwan En donde trabaja Actualmente Ahora sí Yo me despido Antes que estas Flores de Sakura Se caigan Definitivamente Porque quiero llevarme Algunas fotografías Gracias Gracias